¿Cómo estás? Un poco abrumada, un poco shockeada realmente por toda la repercusión. No tanto por lo que yo sabía un poco que iba a sentir a partir de toda esta gente que me conoce, que iba a saber todas estas cosas, sino fundamentalmente por la cantidad obscena de denuncias que estoy denunciando, estoy escuchando y estoy leyendo en mis redes sociales. Es impresionante la cantidad de personas que, y de hecho les pido perdón a la gente que todavía no le pude responder, que está denunciando casos, no son solamente mujeres, también son varones y no son solamente de la cámpora, son de un montón de organizaciones políticas, es tremendo. Esto es lo que quiero marcar y que queremos marcar que el otro día marcábamos aquí. Marisol va a traer los casos que vivió, pero esto es algo extendido, como ya vimos empezó en la Unión Cívica Radical, ahora tenemos este concejal del Frente Renovador, y seguramente aparecerán en todas las fuerzas. Y este es el valor y el enfoque que queremos dar, porque esto marca no algo excepcional y circunscripto, sino lamentablemente extendido. Es que precisamente yo por eso acepto, por ejemplo, venir a los medios, porque me parece que este lugar, no digo que ni siquiera que un medio en particular o que dos, sino que el lugar que nos ha dado la sociedad a las mujeres para hablar, particularmente ha pegado mi nota, pero me parece que es muy importante que ahora las mujeres estamos saliendo a hablar, estamos desnaturalizando esto y nos estamos animando a hablar, y yo insisto, la verdad es que no me quiero poner en lugar de nadie o nada, pero por ahí si mi nota, digamos, de alguna manera tocó fibras, muchas fibras, no solamente en la cámpora, sino en todos lados. Me parece muy bueno, digo, seguir hablando de esto, seguir denunciando yo. Yo, por ejemplo, hay un caso muy interesante que me estuvieron contando dos chicas que eran del GEN, que me pidieron por favor que no dé sus nombres, pero las dos hablaron del exdiputado provincial Juan Carlos Juárez. Trabajaron con él en la Cámara de Diputados y una de ellas me contó que se vio ultrajada y acosada y me dijo textual, me hacía pasar las peores horas de trabajo de mi vida, necesitas un hombre de verdad, vos sos una negrita de campo, vos podés conseguir muchas cosas más, me decía con sus manos presionándome para besarlo. Y otra persona que también trabajó con este ser humano, renunció a mi militancia de mi trabajo porque la situación era insostenible, me tocaba y no fui la única que recibió acoso y abuso, yo pedí que me rescaten de ahí y nadie me auxilió, y lo más horrible, algunos negociaron su silencio a cambio de algún contrato. Porque también hay que saber estas cosas. A veces hay muchas complicidades que tienen que ver con, bueno, vos te callás porque te dan un contrato, porque te dan un trabajo, es algo... Extorsión. Claro, sí, sí.